roma la ciudad eterna este fue nuestro quinto viaje a italia pero sorprendentemente nuestra primera vez visitando la capital así que teníamos bastante para conocer durante nuestra visita recorrimos ruinas romanas visitamos museos e iglesias y también comimos un montón de pizza pasta y gelato en este vídeo vamos a compartir 20 cosas que ver y hacer en roma donde estamos donde estamos estamos visitando piazza navona y esta es una plaza que tiene una forma medio rara es súper larga y súper angosta y eso es porque solía ser un hipódromo donde tenían carreras así que si aquí estamos hay un montón de restaurantes y cafés acá y vamos a dar una vuelta a unas cuadras de ahí llegamos al mercado campo de fiori este es el mercado más antiguo de roma aquí uno puede comprar frutas verduras quesos pastas y carnes este es un buen lugar donde ir de compras y están alquilando un apartamento y quieren cocinar después de dar una vuelta por el mercado nos dio hambre así que fuimos a comer pizza ok no podemos venir a roma y no comer pizza así que hoy estamos en un lugar que se llama el forno marco roschioli es un lugar súper famoso es una panadería y pizzería así que si el plan es comer pizza todo tipo de pizza así que vamos y hemos pedido un poco de todo así que voy a mostrar la mesa tenemos a ver 1 2 3 4 5 6 6 tipos de pizza así que esta se llama pizza bianca y esto es todo sobre el pan no tiene nada encima esta es la pizza rosa que vendría a ser pizza roja con salsa de tomate y también tenemos pizza con mozzarella así que vamos a comenzar con esto y de ahí continuamos con las pizzas un poco más gourmet así que mozzarella primero muy rico bien crocante esto también tiene un poco de aceite de oliva encima está bien rico eso es una pizza con tomate y pizza blanco ok vamos probando esta se llama pizza rosa solo salsa de tomate Y ahora probemos la pizza bianca que parece pan nomás, mmm pan, a ver. Sin queso y tomate. Ya, sin nada, pero ¿qué te parece? ¿Te gusta? Te gusta, me gusta, sí, sí. Ok, continuando con estas pizzas. Samuel va a probar esta que viene con zapallo y nueces. Oh, muchas zapallo. Wow, muchas zapallo. Wow, muchas quesas. And this, uh, uh. ¿Mozzarella? No, no, no. Nueces. Nueces, nueces. Sí, sí. Zapallo, queso y nueces. Mmm. Mmm. Dulce. Yeah. Yeah. Más queso. Más queso que las otras. Sí, sí. Queso y dulce. Mmm. Muy rico. Es como una postre pizza. Oh, ok. Sí, sí. Entonces me quedan dos por probar. Voy a empezar con esta. Me dijeron que es como un repollo negro. Así que vamos a ver. Mmm. Oh, wow. 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 Es bien saladita. Tiene más queso. Mmm. Y un poquito amargo el repollo. Mmm. Pero está bien, bien jugosa también. Sí. Esto está muy rico. Ajá. Sí. Ok. Voy a seguir comiendo esto en un instante. Y ahora, la última por probar es con brócoli. Sí. Miren. Y como un chorizo de chanchi. Wow. Ay, ay, ay. Wow. Oh. Todo ha sido delicioso. Me está encantado. Y ahora, el precio. ¿Cuánto costó toda esa pizza? Estoy lleno. Oh, 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 oh. Ah, treinta y un euros. Ya, treinta y un euros. Y eso fue suficiente pizza. Todo, todo. Para cuatro personas. Cuatro personas. Cuatro personas. Ah. Y ahora estamos visitando Largo de Torre, Argentina, y hemos venido no por las ruinas, sino por los gatos. Estas ruinas son un refugio para gatos sin hogar, y hay una organización que los alimenta, los vacuna, y se hace cargo de ellos. Aquí también se encuentran las ruinas del Teatro de Pompeda, donde Julio César fue asesinado. De ahí continuamos al Panteón de Roma. Este es un antiguo templo romano que fue convertido en iglesia y data del año 125 después de Cristo. El Panteón contaba con la cúpula más grande del mundo hasta el siglo XV, y sigue siendo la cúpula de concreto no reforzada más grande que existe hasta el día de hoy. Es impresionante caminar debajo de la cúpula y pensar que esto fue construido casi 2000 años atrás. Es un lugar que no se pueden perder si viajan a Roma. Y ahora vamos a comer gelato. Estamos en la heladería Giolitti. Los papás de Samuel ya han entrado, así que vamos a ver qué sabores tienen. Y ahora un consejo culinario. Si quieren encontrar el mejor gelato, tienen que buscar colores naturales y no fluorescentes y huir de lugares que tengan montañas de gelato porque eso no es natural o fresco. Ok, entonces ahora tenemos nuestros helados. Yo me pedí un cono mediano con tres sabores. Tengo chocolate, coco, pistachio y Samuel también se pidió un cono con tres sabores. ¿Cuáles son? ¿Tienes whisky? Sí. ¿Qué más? Caramel. ¿Caramelo? Y vacaciones romanas. Ah, ok, sí, esto se llama vacación romana, pero no sé qué sabor será, así que no voy a empezar con los míos. Delicioso. Guau, el coco. El coco. Eso es natural. Natural, sí, sí. Ese es el helado de coco más rico que he probado en toda mi vida, en serio, no estoy exagerando. Y a ver, ¿el precio ahora cuánto costó? Tres ochenta euros. Ya, y eso fue por el cono mediano, también tienen conos más pequeños y más grandes. Tres sabores. Ya, tres sabores. Muy bien, muy bien. Otra cosa que hacer en Roma es visitar la Fontana de Trevi. Esta es la fuente barroca más grande de la ciudad y dicen que si arrojas una moneda sobre tu hombro, algún día regresarás a Roma. Ok, bueno, ahora vamos a visitar el Coliseo, el Foro Romano y Palatino. Tres lugares. ¿Cuál fue el precio para esto? Dos euros per persona. Doce, ¿no? Doce, sorry. Doce. Comenzamos nuestra visita en el Monte Palatino, una de las siete colinas de Roma. Las ruinas que uno ve aquí son las del Palacio de Domiciano, un complejo que data del primer siglo y que fue usado como palacio imperial por 300 años. De ahí visitamos el Foro Romano. Esta plaza era el centro de la vida romana con edificios gubernamentales, templos y mercados. Y por último visitamos el Coliseo, el anfiteatro más grande jamás construido en el Imperio Romano que podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores. La historia de este lugar es impresionante, pero como con la mayoría de las atracciones en Roma, uno tiene que prepararse para hacer cola y esperar, porque aún durante temporada baja hay un montón de gente. Entonces, aquí estamos. Recién terminamos de visitar el Coliseo. ¿Cómo te sientes? Muy grande y mucha gente. Ok, es muy grande, sí. El lugar es enorme. Hemos caminado un montón. Y sí, hay un montón de turistas visitando en invierno, que eso no nos esperábamos, así que es bastante cansador. Y también estamos con hambre. Estamos cansados. Estamos bien cansados. Sí, tengo hambre. Así que sí, creo que nos vamos a despedir del Coliseo y vamos a ir a buscar un restaurante para almorzar en familia y ese es el plan. Sí. Y de ahí regresamos a nuestro vecindario en taxi y encontramos un restaurante donde comer pasta. Pedimos pasta con pesto, pasta la matriciana y también gnocchi. No me recuerdo el nombre del lugar, pero es difícil fallar con pasta en Italia. Delicioso. Muy buenos días. Hoy estamos visitando el Vaticano. Recién acabamos de entrar al Museo del Vaticano y compramos nuestros tickets. Fue 17 euros por persona, pero si lo compras por internet es 21 euros y no tienes que esperar en la línea. Nosotros esperamos por una hora. Estaba bastante frío. Así que sí, ahora que estamos adentro, viene nuestro ticket bastante interesante. Y vamos a visitar el museo, pasear un rato, después almorzar y sí, vamos a pasar el día acá. Sí, listo. Aunque este museo es uno de los más impresionantes en todo el mundo, nuestra experiencia no fue súper positiva. Había tanta gente que uno casi no se podía mover por los pasillos y las galerías. Y una vez que llegamos a la Capilla Sixtina, los guardias estaban apurando a todos, así que fue imposible disfrutarlo. Tal vez fue nuestro error visitar el museo por la mañana, pero como ya verán, esta no fue nuestra última visita al Vaticano. Esta mañana estamos visitando la Basílica de San Pedro. Ya tenemos nuestros tickets. Es 8 euros y vamos a subir a la cúpula y es 8 euros y vas a subir las escaleras. Si quieres el ascensor es 10 euros. Vámonos. Vámonos. Un baile. Y ahora miren estos mosaicos, esos colores. Wow. Ok, creo que ahora estamos la mitad del camino, justo detrás mío tenemos la cúpula. Ahí tenemos que subir. creo que nos faltan las bastantes escaleras todavía ya se pone más complicado estamos subiendo en diagonal esta es la cúpula la basílica de san pedro cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia en todo el mundo tiene 193 metros de longitud 44,5 metros de altura y abarca una superficie de 2,3 hectáreas roma es una enorme ciudad con mucho tráfico y mucha gente después de unos cuantos días estábamos buscando un poquito de tranquilidad así que visitamos villa borghese este es el tercer parque público más grande de roma y aunque no se ve súper pintoresco en el invierno disfrutamos nuestra caminata y también las vistas de piazza del popolo otro lugar que vimos durante nuestros paseos a lo largo del río tíber fue el castel santángelo esta estructura fue encargada por el emperador adriano como un mausoleo para él y su familia eventualmente fue convertido en palacio y fortaleza papal y hoy en día es un museo no llegamos a entrar pero este lugar queda cerca del vaticano así que es fácil visitar ok samuel donde estamos estamos en las famosas escaleras no sé cuántas son pero hay un montón y si hay mucha gente aquí tomando sus selfies y comiendo su helado muchas parejas durante nuestra visita a roma también salimos a pasear por la ciudad de noche fue lindo ver todos los edificios iluminados especialmente a lo largo del río tíber y eso concluye nuestro viaje a roma esperamos que hayan disfrutado este vídeo y que les haya dado algunas ideas de las cosas que pueden ver y hacer en roma como siempre les deseamos felices viajes y nos vemos en el próximo vídeo donde continuamos nuestro viaje por italia